¡Suscríbete! 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 Es igual como la propia de inglés Para darse entrepasitos pa' servirte de niveles Escúchame en directo no te he borrado de caser Pásame la pagina si quieres aprender Y si tú no quieres na' yo tampoco quiero na' Que no está la economía pa' gasta por gasta Pero llama, grita si me necesitas Que tengo una misa pa' ti y pura dinamita No me presentes tú, a mí ya me conoces Soy la que va más cerca que la onté Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car Si que dale rin rin, me apetece un flin Tú y yo, dream, dream, come and make me a scream Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car Si que dale rin rin, me apetece un flin Tú y yo, dream, dream, come and make me a scream Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía No sé si me quiero, me tienes manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía No sé si me quiero, me tienes manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días Si saco las uñas te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, kiri, cat, kira Corta las cámaras, cortala ya Cat, cat, catara Hasta medio camino, entre king y queen Ya dejé la mafia, pero sigo siendo queer Contenido exclusivo, como un only fan Logo pa' mi niña, mi niña, nada más Si saco las uñas, te puedo arañar Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Corta las cámaras, cortala ya Cat, cat, catara Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Cat, 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 catara Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat Cat, kiri, cat, kiri, cat You just wanna have fun I just wanna have sex in a car Así que dale rin, rin, me apete un flin, tuyo, dream, dream, come and make me scream You just wanna have fun, I just wanna have sex in a car Así que dale rin, rin, me apete un flin, tuyo, dream, dream, come and make me scream You just wanna have fun